No me quiste llamar No se escucha nada Plastilina con color Ropa interior Recuerdos de allá afuera Consigencia, afición Vida interior Pero yo no quiero volver No me repitas jamás Que no sabes qué hora es Si el pibé indisierta o no Ya terminé Te echaré de menos en sejiente Verano muerto Que a las chicas pasar Será como aquella canción De los años ochenta Seré como el rico que algún día fui A no ser que deis al de al lado podéis Las palmas Hoy mueres en el bar Un de Yagún Matrix se está cambiando Por la confesión brutal De tu relato Yo no quiero volver No me repitas jamás Que no sabes qué hora es Si el pibé indisierta o no No te echaré de menos en sejiente No te echaré de menos en sejiente Seré como el pibé indisierta o no Seré como el pibé indisierta o no Será como aquella canción de los años ochenta Seré como el tipo que algún día fui